¿Qué es el RFC? Bueno, todos los días y continuamente escuchamos RFC, LRFC, pero incluso lo usamos. Lo hemos usado durante años, pero ¿qué es? ¿de qué se constituye? Y te lo voy a explicar. Bueno, el RFC, te lo voy a decir, es una clave única alfanumérica, en el cual RFC significa Registro Federal de Contribuyentes, en el cual el gobierno de México diferencia e identifica las personas físicas de las personas morales. Las personas físicas somos todos aquellos trabajadores en el cual vamos a estar declarando o reportando nuestros impuestos. Una vez que nos convertimos como trabajadores, existe una relación en nuestro RFC donde ahí mismo pueden ir descontando nuestros impuestos de nuestro salario para que podamos llevar de manera ordenada el pago de nuestros impuestos en el gobierno. Ahora bien, las personas morales son aquellas empresas las cuales tributan ante el SAT. Pero en este video no me voy a enfocar en las personas morales, me voy a enfocar en las personas físicas. Y el RFC consta de 13 caracteres. ¿Y cómo lo vamos a poder identificar o por qué es y de dónde viene? Bueno, la primera letra es el primer apellido sumado con la primera vocal de dicho apellido y continúa con la inicial de tu segundo apellido. Nuevamente, suma la primera letra del primer nombre. En este caso, es nada más un nombre. Probablemente tú si tienes otro nombre lo vas a ver ahí reflejado. Y continúa con los dos dígitos del año de tu nacimiento, más los dos dígitos del mes en el que naciste, más los dos dígitos del día en el cual tú naciste, sumado con tres caracteres del homoclave. La homoclave sí la da el Registro Federal de Contribuyentes de manera genérica porque es totalmente única y no se debe de repetir en ningún tipo de persona física o ya sea persona moral. Por ejemplo, en este caso inventamos este RFC que sería Pérez Gutiérrez, Juan 220101 y la homoclave ABC. Bueno, ¿cómo tú puedes solicitar tu RFC? Existe de igual manera dos formas en la cual tú puedes solicitarlo. Puedes generar una cita y presentarte en el SAT para que llevando tu documentación solicites tu fiel, tu clave privada a través de la documentación que te van a estar solicitando. Te entregan tu fiel y ahora sí te entregan una hoja, un acuse de recibo en el cual ha quedado registrado tu RFC o bien a través del portal del SAT. De igual manera, vas a solicitar la inscripción de tu RFC y se te estaría imprimiendo o bien terminas el trámite en las oficinas del SAT. Es importante que tú puedas identificar a qué tipo de actividad te dedicas para que sí puedas registrarla. Si te vas a dar de alta, ya sea como persona moral o bien persona física con algún tipo de actividad empresarial o dependiendo el tipo de negocio que tú vayas a tener o si eres totalmente empleado para que te hagan los descuentos a través de la nómina. Es importante porque dependiendo la forma en la cual tú te des de alta, va a ser la forma como declares, ya sea presentando facturas. Recuerda que no solamente tienes el derecho de presentar tus declaraciones mensuales, trimestrales o dependiendo como estés registrado, pero sí también hacer tu presentación de declaración anual. Entonces, en este breve video te he explicado un poquito qué es el RFC, para qué te sirve y es muy muy importante que lo solicites. Es importante también que tengas el detallado que en efecto tu empresa te esté haciendo la retención del impuesto en base al salario que te estén otorgando. Así es que únete a un video más, estaremos explicando estos conceptos generales y sencillos para la vida cotidiana. Gracias por ver el video.